Hola, ¿qué tal a todos? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Jaime Hernández Centeno, diputado local de Movimiento Ciudadano, fue herido de bala en la pierna durante un asalto que sufrió la tarde del domingo por un grupo de hombres armados. Los hechos ocurrieron al atardecer cerca de la comunidad de Barajas, por donde el diputado circulaba en su camioneta Honda con un remolque donde transportaba dos cuatrimotos. Versiones extraoficiales indican que hombres armados en una camioneta pick-up color blanco le cerraron el paso, descendieron y amagaron al diputado. Fue entonces cuando lo despojaron de su unidad y para evitar ser perseguidos le dispararon en una pierna. Un elemento de la policía municipal fue asesinado víctima de un ataque armado sobre la carretera estatal que comunica a la comunidad San Roque con Irapuato. Cuando se dirigía a las oficinas, pues estaba por ingresar a su turno. Se trata de Miguel Ángel, de 50 años, quien contaba con cuatro años dentro de la corporación y estaba asignado a la vigilancia del Centro Histórico. Esto fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. Los hechos se registraron alrededor de las 5.30 de la mañana de este lunes tras un reporte al Sistema de Emergencias 911 en el que se ha informado en la persona herida de bala. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró que van abiertos al diálogo para conocer las opciones de agua que tiene León a horas de reunirse con la Comisión Nacional del Agua. De forma breve, el mandatario informó que a dicha reunión con Germán Martínez va también el alcalde Héctor López Santillana y representantes de Zapal. Tras la visita de Andrés Manuel López Obrador a Tema Capulín, en la que anunció que León quedaría fuera de este acueducto, el Estado mandó una solicitud de reunión urgente que se llevará a cabo el día de hoy en la Ciudad de México. Continúa pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no te olvides de visitarnos en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que tiene preparado para ti, Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.